La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, realizó una inspección a la nueva y funcional sede de la oficina de pasaportes ubicada en el centro comercial La Estación de la Ciudad de Cali. Aunque la sede ya está funcionando, aún se encuentra en periodo de prueba y será inaugurada oficialmente en los próximos días. La mandataria departamental destacó que con la nueva oficina el trámite del pasaporte solo demora cinco minutos, ahorrando valioso tiempo a las personas. Este era algo que la gente y los vallecaucanos anhelaban, antes había unas filas interminables a sol y a agua, no tenían donde sentarse, unas dificultades inmensas, se demoraban no sé cuánto tiempo formalizando que les dieran el pasaporte, ahora lo formalizamos en cinco minutos, ya puede entrar la persona, viene con cita y cuando ya sale son cinco minutos. La capacidad y la comodidad de la nueva oficina también fueron destacados por la gobernadora. La cosa importante es que tienen sala de espera, tanto para formalización como para entrega de pasaportes, porque está parte de lo que se entrega, tiene una capacidad de 1.200 personas al día, y pues por supuesto tienen la facilidad de que llegan, tienen un espacio muy confortable, ahorita estaba hablando con unas personas que están aquí sentadas y están felices, porque pues de verdad antes tenían que enfrentar las filas, los tramitadores, bueno, miles de cosas y de inconvenientes que hacían difíciles la expedición del pasaporte. Muy bien, muy bien, todo muy bien, rápido, muy amable la niña que me atendió, acá el señor también, todo muy bien, también, pues ahorita hay pues muy poquita gente, entonces se siente todo muy tranquilo. No fue muy rápido, realmente yo pensé que se demoraba más el proceso, o sea, dentro solamente fue entrar, esperar los nombres y todo fue muy rápido. Pídame es la aplicación móvil que los usuarios pueden descargar gratuitamente en su celular para agendar o reprogramar su cita e inclusive hacer el primer pago de 155.600 pesos. La gobernadora expresó que la nueva sede de pasaportes es una promesa cumplida. Ahora tenemos un lugar súper confortable que les da mucha calidad de atención a los usuarios, que es lo más importante, pero también tiene calidad para los trabajadores, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Así que pues de verdad es una promesa cumplida, porque esto lo incluimos en el plan de desarrollo y esperamos inaugurarla lo más rápido posible para que ya ahí sí ya le podamos dar vía libre a la atención que se realiza aquí en esta oficina. Las jornadas descentralizadas de pasaportes en los municipios vallecaucanos que han dado buenos resultados también se seguirán realizando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!